¿Qué cara pone mamá cuando le regalan un electrodoméstico? No, mi mamá va a diarles de electrodoméstico. Más trabajo. Eso implica más trabajo para la mamá. Y bueno, no me gusta mucho. Yo prefiero algo que sea para mí. Sorprendida. Siempre para que a los chicos uno le tenga que hacer algo para ellos. No es para el día de la madre. No. Una idea machista que la mujer en la casa es mamá mientras lava, mientras plancha, mientras cocina. A mí me gusta que mis hijos me den algo que yo voy a disfrutar. Un beso, un cariño, es lo mejor que cualquier otro regalo. Tienen que empezar más en mamá. Mamá quiere que las consienta. Mi mamá siempre desde chiquita nos decía para la casa nada, porque es el día de la madre y uno tiene que sentirse bien con las cosas que a uno le regalan. Alguna billutería o ropa o algo. Es bien recibido, pero bueno, uno espera algo más. Que sea más para uso personal. Un abrazo, un beso y nada más. El amor de mi hijo y de mi marido, nada más. Nada material. Pasarlo con ella, llevar una torta, unas flores, pasar el día con ella. El tiempo. El tiempo es mucho. Y vale mucho. Yo soy madre de los 365 días al año y a mí la verdad es que no me basta con que me digan ¡Ay, mirá, te he comprado esto! Siempre es un abrazo de ellos y es lo que a mí más me recomporta. El gesto es lo que importa. Si hablamos de regalos, yo te digo que prefiero billutería o ropa, pero el gesto importa muchísimo. Un alfajor, un chocolate, lo que fuera. ¿Qué preferís, que te sorprendan o elegir vos el regalo? No, que me sorprendan. Me sorprendan. Que te sorprendan. Sí. Yo creo que la sorpresa más linda es el que puedan verte tus hijos, el que puedan saludarte. Y en mi caso, nietos y bisnietas. Ya, ya tiene los regalos. Ahí lo lleva. Hasta que papá se jugó. Sí, siempre, siempre. Por supuesto, el papá también debe poner un poquito la mano en el bolsillo, ¿no? Las dos cosas. El papá se la tiene que jugar. No, sí, siempre el padre colaboraba. Exigía yo, sí. Emocionalmente, recibir algo hecho por un hijo es muy valorable. Alcanza y sobra con los nenes de jardín. Es lo mejor que te pueden dar, porque es su trabajo, su pintura, su creación. Más que todo es el afecto. Pero el cariño del chico, del hijo, del hermano, de cualquiera, eso no pasa nunca. La familia es la célula de donde todos venimos y es lo mejor. Sí, es importante, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Y si Dios nos regala un día de la madre, compartir es lo mejor. Uno ya no es madre, sino es madrasa, digamos ya. Es la cúpida de la pirámide, porque no creo que tenga tataranietos. Para mí lo más importante es el amor. El amor. Eso es lo principal. Todas las madres un beso grandote, un abrazo y que la pasen muy bien.